A esta hora evaluamos los logros alcanzados por el gobierno nacional en los seis meses de gestión cuyo informe acabamos de revisar y lo hacemos por vía telemática con el catedrático César Ulloa. Él es doctor en ciencias sociales con especialización en estudios andinos, además es magíster en ciencias internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche en nuestra emisión estelar de Gama Noticias. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones acerca de este informe a la nación particular? Por primera vez vemos un informe a la nación de un presidente de la república que lo hace a los seis meses de gobierno. Un informe que duró aproximadamente 30 minutos y queremos saber cuál es su análisis, sus primeras impresiones. Buenas noches. Muchísimas gracias Valeria, una buena noche, un cordial saludo a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. Es un análisis muy singular porque se expresa en tan corto tiempo una serie de decisiones contundentes que, como manifestó el primer mandatario de la nación, le ha exigido en un tiempo de múltiples crisis tomar las riendas de un estado que se venía fallido. Es decir, vemos que hay unos logros con evidencias bastante fuertes, como el tema de la reducción de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Otro hecho que vale la pena destacar es la disminución de mil puntos en cuanto al riesgo país, pero sobre todo hay un hecho que, si bien es cierto, no se expresa en el mensaje de la nación. Cuando uno mira los índices de aceptación, credibilidad y popularidad del mandatario, se puede observar que está primero en América Latina y segundo en América después del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Lo que quiere decir que en corto tiempo, en una época de crisis, ha sido un presidente que, pese a su juventud y a su trayectoria tampoco tan nutrida, sin embargo, ha sabido tener la sensibilidad como para conectar con las demandas y las necesidades que ha expresado el pueblo ecuatoriano, sobre todo en, yo diría, en una materia esencial que es el tema del combate a la inseguridad, al crimen transnacional organizado y restaurar la convivencia pacífica, aun cuando todavía haya mucho que hacer por delante. Ha habido críticas de la oposición, por ejemplo, asambleístas de Pachacútic han dicho que el presidente de la república, a través de los datos presentados, específicamente a través del empleo, se distancia de la verdad, de la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos, pues el presidente ha presentado cifras que mostrarían un aumento de empleabilidad en el país, sin embargo, pues los ecuatorianos, según dicen los asambleístas de Pachacútic, cada vez se quedan más sin esas plazas de trabajo. Bueno, el presidente Novoa asume un Ecuador en donde siete de cada diez personas estaban en condición de desempleo y el cincuenta por ciento de ese siete de cada diez era el segmento de los jóvenes, entre dieciséis a veintinueve años. Sin embargo, a mí me da la sensación que el combate directo, frontal, audaz contra la inseguridad, hace que se vaya restaurando, de alguna u otra manera, una generación de economía, tanto en la pequeña, mediana, como en la gran empresa. A mí me da toda la impresión que el combate a la seguridad, tener cierta certeza de las decisiones que se toman, la capacidad que se ha tenido en la asamblea en los primeros meses de lograr aprobar una serie de leyes que fueron el motor principal del primer mandatario, le permite de alguna manera crear una atmósfera en la cual el país vuelve a restaurar ciertos niveles de confianza y eso hace que la gente probablemente, en ese sentido de confianza, comience a apostar nuevamente por el Ecuador. Entonces, yo creo que tampoco se le puede exigir al primer mandatario que en seis meses resuelva una serie de tropiezos, de errores que se cometieron en los gobiernos anteriores, pero sin lugar a dudas, en estos primeros seis meses, yo diría que el saldo es bastante favorable. También, César, de parte de la oposición, específicamente de asambleístas de Construye, se le criticó al presidente de la República en su informe a la Nación la forma en que lo hizo, pues dicen que a través de la presentación de videos se evidenció la falta de un reflejo de lo que es verdaderamente un informe a la Nación, es decir, de lo que habíamos estado acostumbrados en años anteriores por otros presidentes, por otros primeros mandatarios. ¿Qué cree usted al respecto? Es tal vez una nueva modalidad debido a la juventud del presidente, a la nueva modalidad que él intenta también implantar en el Nuevo Ecuador, como él lo dice. Si bien la forma es importante, yo creo que la preocupación esencial de los ecuatorianos y ecuatorianas es el fondo. En ese sentido, a mí me da la sensación que en el corto tiempo que utiliza el presidente Daniel Novoa, se dijo cosas bastante reveladoras en términos de poner una estadística muy al alcance, es decir, hubo una pedagogía, un lenguaje muy claro, muy accesible, no hubo retórica, a mi modo de ver tampoco se presentó demagogia, ni tampoco una serie de usos de figuras... Sí, César, también, perdón que lo interrumpa, en la parte positiva, pues se ha resaltado que no hubo ataques, como hemos escuchado en discursos anteriores. Sí, por eso yo creo que esta crítica al uso de material audiovisual, a mi modo de ver, es insubsistente, innecesaria. Me parece que deberíamos fijarnos mucho más en el fondo, y por otro lado, habría que resaltar que no es un discurso que polariza, no es un discurso que desacredita, que descalifica, más bien es un discurso que pone en evidencia un trabajo intenso durante unos meses, en donde, insisto, no se le podría tampoco exigir más a un mandatario que reciba un país completamente quebrado, quebrado en lo económico, con altos niveles de desconfianza, incluso interpersonal, interinstitucional, con una crisis que agobia por los temas de inseguridad, y a mí me da la sensación, insisto, que en el corto tiempo el presidente ha podido dar una serie de medidas contundentes, lo que se expresa, cosa que no se menciona tampoco mucho en el discurso de Daniel Novoa, una victoria importante en las urnas, en el proceso de mezcla de plebiscito y referendo, en donde en las nueve preguntas que gana, la gente le da un espaldarazo a los principales aspectos que él enfoca, sobre todo en el tema del combate contra la inseguridad y la delincuencia. Yo no podría dejar de resaltar algo que me parece un acto de mucha caballerosidad y de reconocimiento, y es el momento donde el presidente de la República valora todo el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan volver a confiar en un país que en su momento fue considerado la isla de paz, pero que ahora, gracias a estas dos instituciones, se está tratando de restaurar el orden que, insisto, no es algo que de la noche a la mañana va a cambiar, pero que, sin embargo, a mi modo de ver, se están haciendo todas las acciones necesarias que en su momento tampoco se las hicieron. De hecho, como usted bien lo ha recalcado, pues él pidió un aplauso de pie a la colaboración que hemos tenido los ecuatorianos de parte de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido destacó temas como la seguridad, la energía, la generación de empleo, la inversión, la educación. ¿Qué faltó en el discurso presidencial? Bueno, yo creo que faltó algo que, de alguna manera, sin embargo, podía empañar el discurso, y es cómo piensa el presidente Novo hacia adelante el Estado, la democracia y la política, el sistema político. Creo que no lo puso en la hoja de ruta, en el discurso, porque probablemente pudo haber sido acusado de utilizar el espacio de manera proselitista en un proceso que ya inicia con una pre-campaña, y que muchas organizaciones, partidos políticos y movimientos ya han mencionado a los probables candidatos y candidatas a la primera dignidad del Estado. Sin embargo, yo creo que es importante escuchar del presidente Novoa cómo está pensando hacia adelante la democracia y el sistema político en el Ecuador. Solo voy a mencionar un ejemplo. O sea, es inadmisible que contemos con un código de la democracia que al día de hoy permita la inscripción de más de 290 organizaciones entre movimientos y partidos en un país de 18 millones de habitantes. Es decir, yo creo que también el gobierno en algún momento tendrá que jugar y apostarse por una reforma integral al Código de la Democracia para que nuestro sistema político efectivamente cuente con partidos sólidos, solventes, con ideología, con escuelas de capacitación, con un financiamiento claro en los recursos, pero sobre todo que revalore la actividad política ahora que tan venida menos está la política. César, ya para finalizar un breve análisis de lo que fue el discurso también del presidente de la Asamblea Nacional, donde él se centró en resaltar lo que llamó logros de la Asamblea Nacional, de la gobernabilidad que, según sus palabras, le ha devuelto al país a través de la aprobación de varias leyes. La ciudadanía no ha estado muy contenta con el trabajo de la Asamblea Nacional y no ha visto una real diferencia entre esta Asamblea Nacional y las anteriores. Sin embargo, el discurso que hace el presidente Kronfle es un discurso de sensatez que apela a tender puentes, que refuerza la importancia de los conceptos y en la práctica de la gobernabilidad en la medida del arte de llegar a acuerdos. Creo que hace un gran esfuerzo de atar, de unir una serie de filosofía política, menciona autores como Manuel Alcántara y algunos otros, pero yo creo que es un presidente que, sin lugar a dudas, y más allá de los grados de aceptación y credibilidad que tenga la Asamblea, sin embargo, se diferencia mucho de las asambleas anteriores. Ahora hay que tomar el pulso a la Asamblea Nacional, hay que mirar con mucho detalle esta locución que hizo el presidente Kronfle y mirar si efectivamente no queda eso en narrativa y miremos más bien de aquí a seis meses que vienen en cuál es el funcionamiento de la Asamblea, sobre todo en un periodo que ya es electoral y donde probablemente muchos de los asambleístas buscarán reelegirse en su curul. César, bueno, creo que todos los ecuatorianos estaremos atentos, pendientes a lo que han dicho también los asambleístas de la bancada de ADN, que ahora viene una nueva etapa del gobierno nacional con más obra social, obra pública y que seguirán luchando contra la inseguridad. César Ulloa, analista político, nos ha acompañado esta noche en Gama Noticias Estelar. César, muchísimas gracias por su opinión en este espacio para nuestros televidentes de Gamavisión. Que tenga usted muy buenas noches.